Atreverse a lo desconocido es lo que recomienda a las nuevas generaciones de compositores el director de orquesta Miguel Salmón del Real. Para mí lo interesante es poder construir proyectos y poder brindar, poder aportar. Una generación que no trae nada nuevo es una generación muerta, una generación que no trae ideas nuevas, que no está aportando a su contexto histórico en el mundo y en su país y en su ciudad está totalmente muerta, es una generación que sería olvidada. Y creo que los directores tendríamos que recordar muchísimo que aparte de dirigir las grandes obras para las cuales hay que prepararse toda la vida y se puede hacer mejor toda la vida, aparte de ello hay un presente y hay un futuro y no solamente estas grandísimas obras del pasado donde hacerlas es el mayor deleite. A lo largo de su trayectoria Miguel Salmón ha buscado impulsar a los nuevos creadores, pues confía en que el arte ayuda al desarrollo de un país. Y esto es importante, tanto tener un contacto con el público, pero también tener un contacto con el pensamiento más abstracto del arte e impulsar su desarrollo. Eso genera valores artísticos, eso genera identidad a un país, a un país que de por sí tiene tantísimo talento, tantos compositores, escritores, poetas. Con información de Carmen Varela e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.